Bueno, y si que me cueste muy rápido, algunas precisiones sobre esas bajas, la cantidad de bajas, algunas implicaciones del atletismo de bajas. Estamos hablando solamente de tres bajas. Un deporte que si no estuvieramos en cubir, un deporte que normalmente, no solo el atletismo, eso debe pasar en la mayoría de los deportes. Cuando se corta un ciclo, se tiende a dar, en más en estos deportes de muchas personas, hasta 30 bajas. No entiendo por qué, a tres bajas se le está dando tanta connotación. Cuando además, ha llegado el momento que en el acto de rendimiento, fíjense, la potencialidad histórica que hemos tenido y es la que se está tratando de construir. Porque yo no te preocupes, también me han dado un deporte donde no había nada, ¿ya? Y estamos construyendo. Entonces, Rojas Valentín, un atleta que se ha llevado a giras de invierno, a giras de verano, a campeonatos mundiales, que incluso, antes de ir para Doha, Qatar, en 2019, el campeonato del mundo, me recuerdo que Rodolfo, si no me equivoco, que es un programa que me invitara, porque a mí me gusta conversar, me gusta que me digan también las personas lo que piensan para yo, superarme. Y él me sugirió, o me dio su criterio, que consideraba que Mena y Valentín no debían ir a ese campeonato. ¿Por qué? Porque aunque tuvieran marcas, no iban, no estaban al nivel. Y yo le dije, no, para usted llegar al final y decidir que un atleta no tiene condiciones, usted le tiene que dar todo lo que le toca, o por lo menos intentarlo. Entonces, simplemente, a pesar del esfuerzo que hubo hecho el atleta, porque nadie va a hacer más esfuerzo que el atleta, que es el protagonista aquí, a pesar de los entrenadores que se han puesto, a pesar de todo lo que es la parte de nosotros, administrativo, todo lo que le hemos podido poner, no le salió el resultado. El deporte, insisto, es un ratito, no es la vida. Nos hace una etapa de la vida, pero la verdadera vida empieza a avanzar este deporte. Y cuando tú maduras y creces, tú también quieres experimentar cosas nuevas. Valentín llegó por solicitud propia, se sentó, conversamos, me diáfano, yo quiero ir, yo quiero venir a conversar con mi niño, porque tú tienes algo importante que le podemos ayudar, que es lo que quiere. Incluso le explicamos, porque a veces no hemos tenido la oportunidad de explicar las estrategias que tiene el deporte de atletismo, que estamos atemperándonos al mundo, a lo que está pidiendo el país, que es pensar diferente, que es abrir la mentalidad. Entonces, nos sentamos porque si el problema es que tú quieres experimentar en el club X o X entrenador que tiene resultados, me quiere entrenar y puede hacer, eso está establecido. Es decir, no estamos violando, es como los que van para los clubes, es como para todas las personas. Mira, es así, vamos a ver tus resultados, vamos a ver si el entrenador quiere hacer. Y es una manera de que usted haga sus sueños y siga tributándole a su país. Es decir, ya hay una estrategia diferente, cambio de mentalidad, claro, siempre respetando a los profes que tenemos acá. Porque tampoco el entrenador que él tiene, tampoco es cualquier persona, estamos hablando de Daniel Catecilla. Entonces, y él muy diáfano, con mucha alegría, con mucha confianza. No, 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 yo no tengo problema con ustedes, ustedes realmente me han apoyado. Cuando yo he tenido la oportunidad, usted ha hablado conmigo y ha sido transparente conmigo, es simplemente que quiero probar mi vida, mi experiencia. ¿Qué le puedo decir yo a una relación? Bueno, mi niña, ahí va a hablar, ahí se va a profilarse, y ahí va a hablar, pero es tu vida. No hay problema, yo no tengo objeción, la escuela hace su parte, ya está. Realmente, pero fíjense, es un atleta que hemos tratado también de preservar, porque ya no tenemos la mensilidad en las sedes, ya y más ahora con la COVID, no tenemos tampoco en las áreas especiales. Es decir, hemos perdido otras cosas, porque tenemos también del equipo nacional, cuántas cosas tiene que hacer el equipo nacional que no me puedo abastecer de aquí abajo, que yo sé que la dirección del Inter está haciendo acciones, que desgraciadamente por la COVID no se han podido concretar, pero bueno, hoy no las tenemos. Y aunque crean que nosotros hablamos de esos atletas que en otros tiempos tendríamos esa abundancia y demás, porque además lo que está establecido es que usted en el equipo nacional debe estar cumpliendo marcas establecidas que no las cumplen, marcas establecidas, y debe estar como mínimo dos años. ¿Por qué? Porque el sistema de pirámides, si yo lo tengo usted sin resultado deportivo, por más de dos años, el niño que está atrás, que al cambio que hicimos cuando termina la ESDA, ya no hay una ESPA, si es varón debe ir para el servicio militar aunque tenga talento, las niñas ponen una carrera y se pierden. Si yo te dejo más de cuatro años sin tú tener resultado, este talento se fue, entonces no ha pasado nada, simplemente tratamos de preservarte. No puede ser, usted simplemente le está dando paso a un talento que quizás se iba a perder, pero además hay otros atletas más jóvenes. El caso de Mel, lo mismo, yo creo que no es un problema, llevo tantos años, ustedes incluso hemos cambiado de entrenadores, se han hecho estrategias para tratar que tengamos resultados, Mena es un atleta integral, Mena es un atleta atleta. Mena es de los atletas que necesitamos que ya lo tenemos, un atleta consagrado que sabe lo que quiere, que lo ha dado todo, disciplina. Y Mena ha salido, como digo, yo no me alí. Yo uso, yo controlo, yo oriento, yo hago, yo no estoy. Por eso se da un 80% y un 15%. Mena, Mena, lo mismo, podemos aplicar la estrategia del país así, así, así. Porque además te lo mereces, lo deseas. No, no, yo le agradezco, usted siempre me ha apoyado, siempre así, yo me voy. No pasa nada. Se fue Mena, pero no hay unos jóvenes que en los días juveniles hicieron. Pero no hay, es el ciclo de la vida. Cristian, Cristian vino y solicitó su baja y se va. Un triplita. Sí. ¿Acaso por aquí no pasó el danzo? ¿Acaso por aquí no se fía que no pidió la baja? ¿Se le dio baja a Copello con 17 metros? ¿Acaso por aquí no pasó el Luis Quezada y tuvo que irse? ¿Por aquí no pasó el Ruta y tuvo que irse? Entonces, estoy hablando de campeones olímpicos, de medallistas olímpicos mundiales, disciplinados, que lo dieron todo. Algunos pidieron su baja y otros se fueron. Con esos resultados, entonces, Cristian es diferente. Un atleta igual, que llegó y que a pesar de todo lo que ha transitado, no quiere seguir en el mismo nacional. Pero estamos hablando, ah, de un atleta que tiene talento. Sí, pero el talento como hablamos es integral, no es físico. Es el día 25 a las 5 de la tarde, como dice Alberto Montorena, hacer lo que tenemos que hacer, ser disciplinados, ser integrales, hacerlo todo. Pero, ah, Cristian es un niño que es campeón del Centroamericano de vacantía 2018. Es finalista en un mundial. Pero, fíjense, todo el mundo dice la trayectoria. No hay triple, no ahora. No hay triple hace 8 años. ¿Por qué decir que el triple no hay ahora? Pero, además, 8 años que se acabó el triple, se hizo una buena adaptación, pero teníamos un Jordan que no se logró. Que por X razón, su vida personal decidió desertar y no estar con nosotros. Muchos pensamos que no es inteligente. Muchos pensamos que no debía hacerlo de esa manera porque Cuba cambió. Si usted no quiere estar aquí, no tiene por qué hacer las cosas mal. Porque no han entendido que hemos cambiado para bien. Usted simplemente bien, solicita su baja y usted hace con su vida, decentemente, honradamente, lo que tiene que hacer. No hacerlo de esta manera que debe estar ahora un buen tiempo, sin competir por ningún país. ¿Ya? Por mucho que sea público. Él no ha pedido baja. No, ya les baja. El desertó. El desertó. El desertó cuando usted es de cierta de la delegación, usted automáticamente, usted decidió subir ya toda la otra parte administrativa que toque, pero bueno, no está con nosotros. Pero ahora, perfecto. Jordan, en verdad, teníamos un talento. Fue un campeón mundial juvenil. ¿Ya? Pero tenemos a Jordan hace ocho años. No se nos había logrado. Decidió irse. Bueno, eso no es culpa de nosotros, pero no se fue en el campeón olímpico, en el campeón mundial. No, no, es matleta. Él decidió por sus razones. El otro atleta fue Andy Díaz. Andy Díaz. Perfecto. Fíjense. Todas las pérdidas por los atletas que hacen así, que no se hizo el trabajo político y ideológico, que no entendió, porque además todo tampoco es eso. Porque cada ser piensa su manera. Y yo puedo actuar correcto, yo puedo hacerle pensar, pero si usted no lo piensa, no sé. Entonces, es decir, cada pérdida es verdad que duele, pero tampoco es que se acabe el mundo, porque cuando usted se muere, tiene que seguir, y tiene que venir otro, porque para eso usted tiene aire, y para eso usted tiene un proceso, y un sistema. Entonces, estos dos atletas se fueron. pero entonces no hay triple. ¿Cuántas medallas tiene Andy? ¿Cuántos resultados? No. Es un atleta que se le dio todo. No le faltó una gira, no le faltó una ropa, no le faltó lo que tiene que tener, no le faltó nada, y el resultado nunca llegó. Y la relación pasó. No lo hizo de la mejor manera, pero lo quiso seguir. Pero entonces, no debe haber temor, porque se fueron tres triplitas. No. Un deporte que normalmente da treinta baja, que son tres personas. Hay que construir. No nos quedamos sin balas femeninas y masculinas. Vamos a construir. No nos quedamos sin otros eventos. Vamos a construir. No nos quedamos sin maratón, sin fondo. No nos quedamos sin esos eventos. Y no los estamos construyendo. Sin martillo. No nos quedamos sin martillo. Pero además, pidieron baja. Voy a poner mi ejemplo, y puedo poner el de otros compañeros más. Yo decidí, para que vean lo que hablamos ahorita, de todo lo rico que se puede hacer con la comunicación. Solo depende de cómo se quiera enfocar. Cuando yo decidí retirarme, yo acababa de ser campeona centroamericana en el 2014. Y como fui la primera que competí, fui la primera en clasificar para el campeonato del mundo que iba a ser ese mismo año. Es decir, en el 2015. Y yo llegué y dije, no quiero trabajar, no quiero alcanzar más. Y nadie dijo que se estaba acabando. Y se estaba yendo una primera figura que no había relevo. Y nadie formó ningún problema. Nadie dijo que yo estaba desentando y soy cubana revolucionaria de que estoy demostrado. Y no me fui por nada. Es que la vida del deportista que se consagra es muy fuerte. Y llega un momento que sí que la mente te saturas de lograr un sueño. Y simplemente decidí, no llegó. Y mi comisionado me dio oportunidad. Y el otro dice, no llegó. Por eso no deje de ser cubana, no deje de ser revolucionaria, no hable mal de mi sistema, no le eché la culpa a nadie. ¿Por qué? Porque las cosas simples de la vida queremos involucrar en aspectos que hoy desgraciadamente está sufriendo nuestro país y nuestra sociedad. Entonces, mi criterio, mi mensaje, no hay susto. No hay problema. Tenemos talento. Ah, como dije ahorita, vamos a analizar, vamos a analizar. Competencia laboral, sí tenemos que mejorar. Porque un paro no hacemos otra. Y para que esos atletas confíen, todos nos tenemos que unir. Los entrenadores. Porque además, al país abrir de la manera que está abierta, los entrenadores tienen que activarse. Entonces, todos estos mecanismos, por eso digo, para terminar, no hay problema. Todo está bajo control, todo está bien, cada quien es dueño de su vida y nada es por falta de trabajo, de esfuerzo, de conservación. y nada es por falta. ¡Gracias!